Agradecer profundamente a todos aquellos asambleístas que con sentimiento, con sensibilidad y sobre todo con la comprensión de lo grave de lo que hemos denunciado y pedido hoy aquí, han apoyado con su voto y qué pena que el bloque de gobierno y sus aliados se hayan abstenido en algo tan sensible. Yo hice mi aclaración de que no se pedía dinero, se pedía dentro de los presupuestos asignados que se interviniera para poder tener respuestas y sobre todo soluciones para no tener que seguir lamentando muertes de bebés recién nacidos y de sus madres. Qué pena, realmente qué pena. Señor presidente, por favor, pido la reconsideración de la votación.